Sin duda, la vida de Alice de Battenberg, 1885-1969, da para varias novelas. Fue bisnieta de la reina Victoria que gobernaba el imperio británico cuando éste dominaba medio mundo. Padeció sordera desde su nacimiento, como le ocurría a su sobrino, el infante Jaime de Borbón, de quien ya hemos hablado. El apoyo de su madre, no obstante, le sirvió para aprender a leer los labios en una época en que la lengua de signos era totalmente ignorada. Casada con el príncipe Andrés de Grecia, nunca tuvo opciones de ser reina de ese país. Sin embargo, su hijo Felipe llegaría a convertirse en rey consorte de Gran Bretaña al casarse con la actual reina Isabel. Ahora su nieto, el príncipe Carlos, es el heredero al trono británico. Mujer dotada de extraordinaria belleza, poseía sobre todo un gran corazón. Y lo demostró en las dos guerras mundiales, donde colaboró en la retaguardia aliviando la penuria de miles de ciudadanos heridos y hambrientos. Parece ser que se sentía más cerca de las personas normales que de la aristocracia. Puede que en ello influyera su acentuado espíritu religioso, que le llevó a decir que recibía mensajes divinos, donde se le ordenaba ayudar a los más desfavorecidos. Su familia nunca comprendió esta tendencia y hasta llegó a internarla en un sanatorio.